Estamos en tu mundo mujer, gracias por estar con nosotros en esta transmisión totalmente en vivo A través del 1040 de Amplitud Modulata, Estación Radio Mujer Y qué gusto, de verdad, compartir un día como hoy Yo no sé qué estés haciendo en este momento Habrá personas que digan estoy desayunando apenas, qué rico, qué gusto Habrá personas que estén en su trabajo y que les estemos acompañando Qué bien, que seamos activos Y además las que están en casa trabajando, pues también mucha actividad Siempre con cariño, siempre con amor, siempre porque queremos siempre lo mejor para las personas que amamos, ¿verdad? Entonces, siempre hacerlo con gusto es importante Y yo te quiero dejar esta pregunta con base a un tema que voy a hacer en este momento Con base a palabras que ha hecho incluso Guillermo del Toro de Porque soy mexicano ¿Cuántas veces te dicen cómo lo lograste? Y él dice porque soy mexicano Y expresa ciertas palabras muy lindas que te voy a compartir en un momento más Pero sin embargo a ti, ¿por qué te gusta ser mexicano? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué crees que somos tan queridos en otras partes del mundo los mexicanos? Sabemos que se habla incluso de, sí, que se tienen pistolas de libre acceso Como en otros países hay que decirlo Que se tienen, sí, son tierras calientes algunos estados Situaciones fuertes de narcos Pero muy independientemente de estas malas noticias Que también no hacemos de un lado, pero sí son importantes También hay que resaltar lo bueno que tiene tu México Yo te preguntaré a ti, ¿y qué es lo bueno que sí tiene México? Para que hables de eso con la gente que viene de otras partes del mundo Recientemente, en el fin de semana, tuve una reunión con mis sobrinos en casa Donde uno de ellos, este, Cristian Ramírez Que se hace llamar el pelón mochilero Porque se la pasa viajando por distintas partes de la República Y otras partes del mundo Porque ya le dio por eso Me dice, tía, voy a hacer una reunión en casa de mi abuela Es decir, mi casa donde yo vivo Y, este, dice, van a venir varios amigos de otras partes de la República Va a venir un amigo chileno, va a venir una amiga rusa Y para los chavos ya es algo muy común Entonces me tocó conocer a algunos de ellos Muy amables, muy educados, muy lindos, muy divertidos Y yo le preguntaba a esta chica, Regine, rusa ¿Qué le trajo a México? Y me dice, yo ahorita más que viajar por otras partes del mundo Quiero conocer bien México, ya llevo cuatro meses en tu país Y estoy viajando por distintas partes de la República Y le dije, ¿qué te gusta de México? Y me dice, su gente Fue lo primero que me dijo Antes que su comida, antes que sus tradiciones Me dijo, su gente Qué importante ser amables Qué importante recibir a la gente que viene a otras partes del mundo Con esa calidez de siempre estar apoyando Oye, ¿dónde queda este lugar? ¿A dónde me recomiendas? ¿A qué calle puedo ir? Ese detalle, de ese momento, dejaste bien a tu país Qué interesante, ¿verdad? Eso es lo que hoy te quiero compartir aquí en Mundo Mujer Día a día, tú haces cosas de manera extraordinaria y maravillosa Por gente que te imaginas Pero ese momento, ese cruce de mirada Y esas palabras Fuiste mexicana Y lo eres Y estás para eso y mucho más Y entonces, ¿a cuántas personas se nos dice que no podemos salir adelante En algún proyecto, en algún lugar En algún sueño Y cuántas veces los mismos mexicanos Nos han sorprendido y nos dicen Veme, porque entonces sí se puede Y ejemplos tenemos muchos Ejemplos conocidos de gente De personajes de México muy conocidos Que tú me podrás nombrar algunos Pero sabemos que habrá casos de alguna persona Que sea de tu familia Y que ha logrado sobresalir Y que a mucha honra y a mucho orgullo lo presumes también Y no solamente en el área artística O deportiva o espectáculos También puede ser en el área de ciencias Como decíamos de la niña Xochitl de Chiapas Puede ser en el área de matemáticas En el área del arte, de la pintura Yo a mucha honra les puedo decir Que tengo un hermano que es pintor Sí, que es un gran artista Y que es un hombre Que ha hecho cosas maravillosas en su carrera Y que es muy conocido en los Estados Unidos Y ha logrado traspasar fronteras Porque ha creído en él Porque ha buscado los contactos Porque la gente ha visto lo que él hace Pero si él no lo comunica Pues cómo se da a conocer Lo mismo es contigo, ¿no? Lo mismo que tú que nos escuchas ¿Qué te gusta hacer? Hay que hacerlo Hay que creer en ti Que me equivoco, no importa De eso aprendemos Que sabes que Yo tengo a alguien que sobresaló en esto Y me fascina Compártelo Dalo a conocer Felicítalo Dile palabras de Y a esos niños, como te digo siempre Hay que impulsarles Por más lo que eras que tengan Por ejemplo El ejemplo que te da Guillermo del Toro en su vida es Desde niño yo jugaba con monstruos Su padre, por ejemplo Es de la agencia automotriz Del Toro ¿Sí? De estos autos semi nuevos Este Y él se iba desde muy niño A jugar Con sus amigos Y mientras trabajaba Estudiaba O más bien estudiaba Y trabajaba su papá Más bien en aquella época Y se lo llevaban ahí al taller Donde estaban los autos Él se ponía a dibujar Decía Vamos jugando ¿A qué? Pues hay que hacer monstruos Hay que dibujar monstruos Hay que hacer cosas raras Y él ya lo traía en la mente Desde muy chavo Entonces Siempre vio cosas Que le llamaran la atención De niño veo una película Que le llamaran la atención De un monstruo Y entonces Le queda como muy clavada la idea De esa imagen De esa figura Los artistas que salían en la película Y dijo ¿Y por qué no yo hacer también una película? Y desde muy niño Entonces lo soñó Entonces nos deja ese ejemplo Y periodistas a nivel mundial Le han preguntado ¿Y cómo lo lograste? Y él contesta Hacía mucha honra Porque soy mexicano Y no tiene acento De ninguna otra parte del mundo Como a algunos artistas Les agrada Que no es el caso Nombrarla ahorita Habrá una Paulina Rubio Que habla como españolete ¿Verdad? Que ahora que estuvo en los Oscars Y la entrevistaron Hablaba bueno O sea No quería hablar como mexicana En ningún momento Me pregunto Si ella está Orgullosa De nuestro México Me pregunto yo Pero hay gente que sí Y hay gente que lo hace De una manera muy sencilla Como Guillermo del Toro Y él comenta Por ejemplo Dice Nadie ama la vida Más que nosotros Los mexicanos Porque estamos conscientes De la muerte Apreciamos la vida Porque vivimos con la muerte Todos en este planeta Abordamos un tren Cuyo destino final Es la muerte Así que vamos a vivir A disfrutar Amar Y a ser libres Creo que cuando eliminas Una de las dos partes De la educación Se convierte en un Planfecho Cuando tomas en cuenta La oscuridad Para prender la luz Eso es la realidad Esto es lo que Platica Guillermo del Toro Y si bien Sus palabras Ya han logrado Viralizarse En distintas partes Del mundo Se ha convertido En un fuerte inspiración Para muchos En esta nación Para nuestro México Darte cuenta Que efectivamente Si valemos Y valemos la pena Todos No solamente él Tú Desde tu trinchera Haces cosas buenas Y eres tan importante Como él Es lo que te quiero Compartir el día de hoy Sí Así es La vida La vida la puedes pensar Te acuerdo a las circunstancias Que vives Pero hay que saber Sobrepasar De ellas A través de las circunstancias Y a través de nuestro amor Y amar la libertad Que tenemos también Entonces seamos mexicanos También Entonces seamos personas Que vivamos Que amemos Que disfrutemos la vida Como nadie Como nadie más Por eso somos gritones Somos alegres Somos fiesteros Por eso Nos conocen Oh sí Los mariachis Oh sí La música Oh sí El tequila Claro Estamos en la fiesta Pero también estamos En la unión de todos Cuando sucede la tragedia Y hay que ser ejemplo De eso día a día Y no solamente Cuando se requiere Algo a nivel nacional Es decir Hay que pensar Desde tu comunidad Hay que pensar Desde tu familia Hay que empezar Desde contigo mismo Yo te invito A que hagas eso también Y bueno Te quería dejar esta nota Que además He compartido un video El día de hoy Te invito A que Vamos Me encantaría Que entres a mi página Mónica Ramírez 1040M En Facebook Y si ves este video Que acabo de compartir El día de hoy Por la mañana Lo compartas con tus amigos Le das compartir Me encantaría Que lo vieras Porque ahí vas a ver Personas que han hecho algo Por creer en ellos Y que te lo demuestran Por ejemplo Un Diego Luna ¿No? Quien lo vio en las telenovelas De niño Jovencito En las telenovelas De Televisa En algunos actos De comedia En fin Y él dijo Yo quiero participar En una película Algún día De los Star Wars Y lo hizo ¿No? O que me dices El chicharito Si yo quiero jugar En los mejores partidos Con las ligas grandes Conocidas a nivel mundial Y pues también lo hizo Y son gente Es gente de aquí Incluso Es gente que está cercana A nosotros O por ejemplo Un artista Bailarina también Que logra sobresalir En Broadway O un Carlos Rivera Que dijo Bueno pues me voy también A las grandes ligas A España Con el Rey León Antes conocido Y mucho más famoso En otros países Para luego regresar Y crearse esta fama Que bien merecía Nuestro México Y aún así Él reconoce Que sale de un De un proyecto De un concurso De voz O por ejemplo Este niño Que audiciona en Pixar Para hacer la voz De Miguel En la película De Coco Que ya te he platicado De él Claro que audicionó Claro que estuvo Buscando la oportunidad Y claro que creyó En él también Y aunque no ganó Ese concurso De la voz Kids Él dice No importa Pero yo creo en mi voz Y creo en mi talento Y creo que puedo Seguir adelante Y como estos ejemplos Te puedo dar algunos otros De deportistas De artistas De gente sobresaliente En distintas áreas Y ahí viene el ejemplo De varios de ellos Entonces este Quiero que lo veas En Mónica Ramírez 1040 AM Me encantaría Que vieras este video Y lo compartieras Porque te habla De ser mexicano Y de hacer las cosas Porque somos Y somos eso Y sabemos estar Y sabemos convivir Y sabemos compartir Y sabemos actuar Y sabemos estar en las redes Y si no las aprendemos Y sabemos estar con los amigos Y darnos el tiempo Para chiquear a quien tanto queremos Que estamos ocupados Siempre estamos ocupados Siempre lo he dicho El trabajo es como la cocina Nunca acaba Entonces en un momento Hazla a un lado Y sabes que Es preferible mirar a tus hijos Y jugar Es preferible mirar a tu amado Y estar con él Y compartir ese buen queso Ese buen vino Ese buen pan Esa buena charla Y es preferible salir A algún lugar a bailar Y es preferible muchas cosas más Claro Ser disciplinados es importante Creer en los que queremos También es importante Impulsarlos también Este es tu mundo mujer Te invito a que estés En Mónica Ramírez 1040 AM Te comparto este video Y bueno Voy a ir a un corte comercial Regresemos con más En tu mundo mujer ¡Gracias!